x más 2 partido x cuadrado más 1 diferencial de x la integral de tipo logaritmo neperiano arco tangente se da cuando no puedes factorizar el denominador aquí no se puede factorizar entonces la separo en dos sería la integral de x partido x cuadrado más 1 diferencial de x que es la de tipo logaritmo neperiano más la integral de 2 partido x cuadrado más 1 diferencial de x que es del tipo arco tangente esta se hace por cambio de variable y la derivada de lo de abajo es 2x así que solo me falta el 2 t sería x cuadrado la derivada de t es 2x diferencial de x diferencial de x es por tanto diferencial de t partido 2x ¿qué? también entonces me quedaría la integral de x partido t más 1 por diferencial de x que es diferencial de t partido 2x x con x se simplifica sale el 2 que es 1 medio por la integral de x que es 1 medio por la integral de diferencial de t partido t más 1 y de aquí 1 medio por logaritmo neperiano de t más 1 así que esa integral es 1 medio por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 y ya tengo la primera parte resuelta mejor para ti mejor para ti y luego la integral de 2 partido x cuadrado más 1 x cuadrado más 1 diferencial de x es inmediata sacas el 2 y te queda directamente 2 por arco tangente de x así que esta integral es 1 medio por logaritmo neperiano de x cuadrado más 1 más 2 arco tangente de x 2 2 2 2 2 3 2 2